En el caso de la señora Xochitl, pues que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte, y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía. Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer. Entonces, si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso, sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información, denuncian, gritan, insultan, ni todavía quieren venirse a meter aquí, pues no, sí, 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 pero no, miren, sí, pues aprovecho para decirle que ella tiene todos los foros que vaya al Reforma, o con López Dóriga, o con Ciro, o con Chumel, con Alarraqui, sí, sí, con él se entiende perfectamente bien, o en el Senado. Yo sostengo de que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar, porque me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores, Fox, y ella trabajaba con Fox, la señora Xochitl Galvez. Y me consta que cuando se discutió en la Cámara de Diputados de que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión, los panistas votaron en contra. Ni me consta de que la candidata del PRI del PAN en Hidalgo sostuvo que iban a desaparecer los programas sociales, la pensión a adultos mayores. Ni me consta que son unos reaccionarios. Y no van a poder. Ahora sí que la pensión no se toca.